El control de Hitler sobre Alemania se ha cimentado sobre una simple ilusión. La población cree que el Führer es un genio omnisciente y que les guiará en una empresa noble. Pero ahora la realidad empieza a abrirse paso. Alemania está perdiendo la guerra. Se cometen atrocidades espantosas. Y Hitler está cada vez más desconectado de la realidad. Es un hombre que se desmorona física y mentalmente. Algunos alemanes que conocen la verdad empiezan a conspirar contra el régimen. Si te descubren, sabes perfectamente que te cortarán la cabeza o te estrangularán con una cuerda de piano. Esta es la historia de cómo la ilusión nazi empieza a hacer aguas. Y de cómo Hitler hará lo que sea para aferrarse al poder. El ascenso del partido nazi. Complots y desilusiones. Diciembre de 1943 En el invierno de 1943, a Adolf Hitler ya nada le sale bien. Tras la derrota en Stalingrado, el ejército de Hitler sufre desastre tras desastre. En Italia, su aliado más próximo, Mussolini, el dictador fascista, ha sido derrocado. En el oeste, la amenaza de una invasión aliada a gran escala crece día a día. La propia Alemania se ha convertido en un objetivo. Los implacables bombardeos dejan a miles de personas sin hogar. Son personas a las que durante 12 años les han contado que el Führer no puede equivocarse. Alemania no puede errar bajo su mando. Es casi infalible. La imagen pública de un genio militar conquistador ya no es creíble. Pero lo que el pueblo alemán no sabe es que su amado Führer se desmorona. Vive a base de un cóctel de drogas. Toma estricnina que le prepara a su médico. Duerme menos de tres horas por noche. Consume cocaína que se inyecta para seguir activo. En secreto, se está hundiendo. Ha perdido el contacto con su pueblo. Se pasa todo el tiempo en su remoto cuartel general en el este, intentando cambiar el rumbo de la guerra. Todo esto plantea un auténtico problema para el maestro de la propaganda nazi, Josef Goebbels. Desde el principio, ha sido el arquitecto de la clave del éxito nazi. La presentación de la imagen del Führer como la de un sabio estadista. Para poder estar al tanto de lo que se dice sobre Hitler en los bares y cafés de Alemania, utiliza a miles de espías que escuchan las conversaciones de la gente. Goebbels fue pionero en términos de investigación, en sondear a la opinión pública para formar un mensaje. Y ese es uno de los elementos más poderosos para cualquiera que aspire hoy al poder. Los últimos informes se convierten en una lectura inquietante para Goebbels. Muchos alemanes empiezan a pensar que Hitler no conoce la realidad de sus sufrimientos diarios. Ha dejado de aparecer en público. Sus mensajes radiofónicos son cada vez más espaciados. Se corre el riesgo de que el pueblo alemán pierda la fe en su líder. Eso es lo que Goebbels le dice. Mein Führer, necesitamos liderazgo. La grandeza no puede existir en el vacío. Tiene que expresarse de alguna manera. Deseoso de revertir la situación, Goebbels recurre al poder de los medios de comunicación para movilizar apoyos para el Führer. En abril, tiene la oportunidad perfecta. Hitler celebra su 55 cumpleaños. 20 de abril de 1944. En la parafernalia nazi, el cumpleaños de Hitler era un día especial. Así, en 1944, Goebbels puso mucho afán en que se continuase la tradición con una gran celebración. Se asegura de que los noticiarios lleven la historia a toda Alemania. El mensaje es que, aunque sus ciudades estén siendo bombardeadas y sus casas se desplomen, el pueblo alemán se mantendrá firme junto a su Führer. Eran tiempos difíciles. Había bombardeos casi a diario. ¿Cómo se sobrevive a eso? ¿Cómo se sale adelante? Con fe y esperanza. Y ese es el mensaje que hay que transmitir. Saldremos de esta. La propaganda de Goebbels convierte incluso en virtud del excesivo tiempo que Hitler pasa con sus generales. El deber del Führer, dice, es ganar la guerra para la nación alemana. Puede que eso signifique que tenga menos tiempo para su pueblo, pero este le debe lealtad, porque lucha incansablemente por ellos. Pero tanto Goebbels como Hitler no son conscientes de la fatal pérdida de sintonía con una parte de su pueblo, vital para la supervivencia de los nazis. El ejército. El mayor peligro para el régimen nazi se está gestando en el frente, entre los mandos intermedios. Son las personas que ven la brecha que se ha abierto entre el autoproclamado liderazgo de Hitler y la realidad sobre el terreno. Los coroneles, los mandos intermedios, los oficiales, eran personas que trabajaban sobre el terreno y que eran conscientes de dónde los habían metido. Cada vez tienen que cumplir órdenes más raras de Hitler. Desde su total prohibición de cualquier retirada alemana, absurdo estratégica y militarmente, como sabían sus generales, hasta sus temerarias exigencias de ofensivas sin tropas ni material adecuado. Entre quienes sufren este caos se encuentra el teniente coronel Klaus von Stauffenberg. Héroe de guerra, que ha perdido un ojo y una mano en combate. Como soldado y aristócrata, le escandaliza la incompetencia militar de Hitler. Cuando la guerra empieza a ir mal a partir del 42, en realidad, después de Stalingrado, es comprensible que los Stauffenberg de su entorno empezasen a ver a Hitler como algo imposible de aceptar. Como católico convencido, a Stauffenberg le horroriza además el tratamiento que los nazis dan a los judíos. Con el Führer al mando, está convencido de que su amada Alemania se encamina hacia el desastre. Sus enemigos pronto podrían borrarla del mapa. Las opiniones próximas a la traición de Stauffenberg son compartidas por otro oficial, el coronel Henning von Tresko. A él también le horroriza la malvada realidad que los nazis intentan ocultar. La matanza de miles de civiles en Polonia y la Unión Soviética. Le cuesta conciliar eso con su condición de soldado y de alemán decente. Estos hombres son los primeros en darse cuenta de la maldad del régimen, oculta bajo el brillo público. Están desesperados por salvar a Alemania y proteger su honor militar. Pero no pueden hacerlo con el Führer al mando. Los riesgos son inmensos porque si te descubren, sabes perfectamente que te cortarán la cabeza o te estrangularán con una cuerda de piano. Hitler tiene el servicio de seguridad más sofisticado que existe. Cambia su itinerario a menudo. Sus hombres de confianza de las SS lo rodean y lo protegen. Von Tresko está decidido. Prepara varios atentados contra la vida de Hitler. Hitler es como las malas hierbas. Cambia de itinerario en el último minuto, así alguien que pretenda dispararle pierde su ocasión. Colocan bombas a su paso, pero no explotan. Von Tresko cada vez tiene más claro que matar a Hitler no basta. Para derrotar del todo a los nazis, necesita decapitar a todo el Reich. Tendrá que preparar un golpe de Estado. Mientras tanto, el régimen se enorgullece de contar con el amor de su pueblo. Pero no sospecha que alguien conspira para su caída. Adolf Hitler está cada vez más aislado de su pueblo. Se pasa semanas en su cuartel general remoto, la guarida del lobo, intentando cambiar el curso de una guerra que no puede ganar. No ve las señales de descontento que empiezan a percibirse. Dos oficiales del ejército, Klaus von Stauffenberg y Henning von Tresko, sienten repugnancia ante los horrores que se llevan a cabo en nombre del pueblo alemán. Y conspiran para derrocar al régimen. Creían que no bastaría con matar al jefe del Estado y que reinase el caos. Necesitaban un plan para asumir el poder y entonces podrían negociar con los enemigos de Alemania. La solución que se les ocurre es sorprendente. Harán que el Estado nazi se derroque a sí mismo. Piratearán la Operación Valkyria. La Operación Valkyria es el plan de máximo secreto de los nazis para aplastar cualquier posible levantamiento en Alemania. A estas alturas, los nazis consideran que la mayor amenaza es la que suponen los millones de trabajadores extranjeros que han llegado para ayudar en el esfuerzo de guerra alemán. Viven en condiciones terribles. Guardan un enorme rencor y son un potencial enemigo interno. Valkyria comienza con la idea que tenemos que evitar que los problemas internos alcancen tal magnitud que se conviertan en una amenaza para el propio Estado. Cualquier levantamiento de trabajadores pondría en marcha la Operación Valkyria y se movilizaría a las tropas de la reserva del ejército nazi controladas desde Berlín. Son unidades de combate regulares acantonadas en Alemania preparadas para reforzar el frente. Si se inicia Valkyria su papel será tomar los centros de control clave y sofocar cualquier levantamiento interno. En un golpe de suerte para los conspiradores el hombre que ha sido puesto al mando de Valkyria no es otro que el coronel Von Stauffenberg. En secreto él y su compañero de conspiración Henning Von Tresco deciden modificar las órdenes. Se percataron de que era un plan que podía modificarse subvertirse para servir a los propósitos de los conspiradores. Los cambios en las órdenes de Valkyria debían mecanografiarse discretamente para que nadie pudiese identificar quién los había hecho. La esposa de Von Tresco se une a los conspiradores. Saben que hay una fuerza en particular de la que tendrán que ocuparse. Las SS las tropas de élite fanáticas leales de Hitler y del régimen nazi. De modo que junto a las órdenes originales para sofocar cualquier levantamiento de trabajadores extranjeros los conspiradores añaden en secreto a las SS como amenaza potencial para Alemania. Ahora ellos también serán neutralizados por la reserva del ejército. Su plan necesita un elemento final. Una excusa para iniciar Valkyria. En vez de aguardar a un levantamiento de trabajadores añaden su propia espoleta. El asesinato del Führer. Los conspiradores ya tienen un plan para hacerse con el poder. Lo siguiente que deben hacer es encontrar la manera de matar a Hitler. El mayor problema es conseguir acceso a él y a su círculo interno. Hitler aparece poco en público y nunca detalla sus movimientos. No podían planear su asesinato en un acto. No era posible. Tendrían que hacerlo en alguna reunión militar. Mientras los conspiradores lo preparan todo, un acontecimiento largamente esperado añade urgencia a sus planes. Junio de 1944 El día D. La invasión aliada en el oeste por fin ha comenzado. Cuando queda clara la magnitud de la invasión, los comandantes alemanes abogan desesperadamente por lanzar un contraataque utilizando a sus divisiones Panzer. Pero para ello necesitan el permiso de su comandante supremo Adolf Hitler. Tiene un total control sobre el ejército. No pueden actuar motu proprio. Pero el comandante supremo está a centenares de kilómetros en su retiro de montaña de Baviera. Ha acudido a la boda de la hermana de su compañera Eva Braun. Ahora duerme todavía y ha dado órdenes de no ser despertado antes del mediodía. Mientras los Panzer esperan al Führer se pierden horas valiosísimas lo que permite a los aliados asegurar sus cabezas de playa en Normandía. Y muy pronto surgen más malas noticias. En el este los soviéticos lanzan una ofensiva devastadora. Dos millones de hombres destrozan las líneas alemanas y les infligen medio millón de bajas. Existe un peligro muy real de que Alemania sea invadida y destruida totalmente. Esto añade más urgencia a los conspiradores que deben hacer un esfuerzo final para salvar algo de la Alemania nazi. Entre quienes están en el este intentando detener el avance soviético está Henning von Tresko quien urge a sus compañeros de conspiración a actuar. Lo que importa ahora es demostrarle al mundo para que quede en los anales que los hombres del movimiento de resistencia se atrevieron a dar el paso decisivo. El siguiente movimiento corresponde al coronel von Stauffenberg. En medio de todos estos sucesos dramáticos es convocado a la residencia de Hitler en los Alpes. Le han encomendado la tarea de informarle sobre la operación Valkyria, los planes secretos de seguridad interna del régimen. La invitación para ver a Hitler es una gran oportunidad para los conspiradores. Ahora tienen acceso al corazón del régimen nazi. La primera reunión con Hitler se produce el 7 de junio de 1944, el día posterior al día de. Estrecha la mano a Stauffenberg y le mantiene la mirada durante un rato como acostumbraba porque esta era su manera de comprobar de qué estaba hecha esa persona. Hitler no percibe amenaza alguna y lo invita a entrar. Stauffenberg ya tiene lo que quería, acceso regular al Führer. No podía haber salido mejor. Si quiero eliminar a este hombre debo estar cerca de él. es su oportunidad. 5 de julio de 1944 A comienzos de julio Stauffenberg está preparado para matar al Führer y para activar Valkiria. Decide aprovechar una de sus reuniones habituales con Hitler para dar el paso. Pero para que el plan funcione no le basta con el Führer. Deben eliminar al mayor número posible de nazis de alto rango. Por lo tanto Stauffenberg lo aplaza. Espera una ocasión en la que estén todos juntos. 11 de julio de 1944 Una semana después cree que ha llegado el momento. Es llamado de nuevo a la residencia de Hitler en Baviera. Pero cuando llega Himmler el jefe de las SS está ausente. Stauffenberg aborta la misión. 15 de julio de 1944. Cuatro días después dispone de otra oportunidad. Hitler está en la guarida del Lobo, su remoto cuartel general en el este. Eran unas instalaciones enormes con cerca de 200 edificios. Tenían tres anillos de seguridad concéntricos, cada uno con un tipo de contraseña específico para entrar, de modo que la seguridad era lo más estrecha posible. Y entrar allí era toda una experiencia para cualquiera, significaba entrar en el mismísimo santuario del Tercer Reich. De nuevo, los miembros claves del círculo nazi están ausentes. Stauffenberg aborta la misión una vez más. Los aliados se acercan y el tiempo se agota para los conspiradores. Deben actuar cuanto antes. El coronel Klaus von Stauffenberg conspira para asesinar a Adolf Hitler. Él y sus compañeros de conspiración han visto el horror bajo el brillo público del régimen nazi. Tras varias tentativas que han tenido que abortar, Stauffenberg decide que es ahora o nunca. 20 de julio de 1944. Vuela desde Berlín hasta el remoto cuartel general de Hitler en el este, la guarida del lobo. Va acompañado por su asistente que le ayudará a preparar la bomba. Está en el corazón del poder de la Alemania nazi. está a punto de matar a Hitler a quien mucha gente aún sigue considerando un santo. Es un hecho sin igual y solo podemos imaginar lo que pasó por su cabeza. Primero, busca una sala en uno de los edificios exteriores para preparar la espoleta. Contiene un vial de cristal lleno de ácido y un detonador. Un corte libera el ácido. Dispone de unos 10 minutos para colocar la bomba y marcharse. A continuación, se dirige a la sala de reuniones de Hitler. El estrés de realizar ese asesinato es algo realmente único. Y, sin embargo, Stauffenberg ya había llevado esa bomba a varias reuniones con Hitler. Ya ha pasado por todo eso varias veces, así que imagínense el nivel de estrés que padecía. Ni Himmler ni Goering están presentes, pero decide que no hay vuelta atrás. Coloca el maletín en el suelo. Se trata de una bomba de relojería. Hitler morirá sin duda. Stauffenberg pone como excusa atender una llamada telefónica y se marcha. y se marcha. ¡Suscríbete al canal! Pero lo que él no sabe es que Hitler ha sobrevivido. Cuando la noticia llega a Berlín, se desenmaraña rápidamente el golpe. Cuatro de los cabecillas, entre ellos Klaus von Stauffenberg, son ejecutados inmediatamente. Solo Stauffenberg hizo un comentario cuando estaba a punto de ser fusilado. Gritó, larga vida a la sagrada Alemania. Fueron sus últimas palabras. En el Frente Oriental, Von Tresco recibe la noticia de que el golpe ha fracasado y se suicida. Puede que Hitler haya sobrevivido, pero esta se ha convertido en una gran crisis para los nazis. Todo su régimen se ha construido sobre la idea de que el pueblo alemán los adora. ¿Cómo explicar entonces que las personas que más leales deberían ser, los militares, intenten matarlo? Este es el nuevo reto que cae sobre la mesa del jefe de propaganda, Joseph Goebbels. La solución que adopta es la clásica táctica infalible que ha deparado a los nazis tantos éxitos en el pasado. En público, continuará proyectando la imagen del Führer de estadista popular y preocupado por su pueblo. Lo filma con buen aspecto, visitando a los heridos por la bomba. Él ha tenido suerte de escapar. Cuatro de sus hombres han muerto. Goebbels afirma, su supervivencia es otra señal de su gran destino. La Providencia se ha posado sobre su hombro. Ha sobrevivido. Ni los más próximos a él podrán derrotarlo. ¿Por qué ha sobrevivido? Para liderar a Alemania hacia la victoria. El siguiente paso de Goebbels es restar importancia a la conspiración. Aconseja a Hitler dar un discurso para dejar claro que los conspiradores no representan al pueblo alemán. Este es un crimen sin parangón en la historia de Alemania. Una trama elaborada por una camarilla de oficiales ambiciosos, criminales y estúpidos. El mensaje es que el Führer sigue siendo popular. Apenas un pequeño grupo residual está contra él. Tacha a sus aspirantes a asesinos de grupo de aventureros de camarilla militar que intenta hacerse con el poder. Lo que Hitler hace es apelar a su pueblo y decir, he sobrevivido, sigo aquí con vosotros. Para transmitir nítidamente su mensaje, Hitler promete venganza. Esta insignificante pandilla de criminales será erradicada sin piedad. Es el siguiente movimiento de los nazis. Una campaña de terror. El encargado de llevarla a cabo es Heinrich Himmler, responsable de los servicios de seguridad. Él pone en acción a las SS y a la Gestapo. 7.000 personas son detenidas en toda Alemania. La represión deja claro a quien pudiese albergar ideas subversivas lo que podría ocurrirle. Se justifica el aumento de la severidad, de la vigilancia y de la brutalidad. Himmler ataca incluso a las esposas e hijos. Muchos son enviados a campos de concentración. La brutalidad de la Gestapo y las SS no es accidental. Está programada dentro de la maquinaria de dominación nazi. Hay que ser brutal con los que pueden representar una amenaza potencial. Como remate final, someterán a los conspiradores a una farsa de juicio público. Habría sido sencillo que los conspiradores o sospechosos de la trama hubiesen desaparecido por el decreto Noche y Niebla y que hubiesen muerto en algún campo de concentración. Pero Hitler quería llevar a esas personas a juicio, o algunas al menos, y tuvieron que enfrentarse al llamado Tribunal Popular. El objetivo de Hitler es humillar públicamente a los conspiradores. Son presentados ante el tribunal despojados de toda dignidad militar. Y uno de los jueces más demoníacos asociados a estos tribunales fue un tal Roland Freisler, que literalmente gritaba a los acusados. Aquello no era justicia imparcial. ¡No, no, no, no! Goebbels se asegura de que los periodistas reproduzcan todos los aspectos humillantes. No puede haber ninguna duda sobre lo que les ocurre a quienes traicionan al Reich. Aquello no era un juez, era solo un verdugo con toga. 5.000 personas son condenadas a muerte. Hitler dice que los quiere colgados como los animales en una carnicería. Algunas ejecuciones incluso se filman, para que Hitler y las SS las vean. La estrategia del partido nazi, una represión feroz, y presentarse víctimas de la traición y la ofensa, parece funcionar. Los informes que Goebbels recibe de la policía secreta revelan un aumento del respaldo al Führer. La gente se preguntaba, ¿qué tipo de criminales quieren acabar con el Führer? La sensación general es que, aunque la población no estaba contenta con la guerra y con el papel de Hitler, la idea de que alguien intentase destruir al Führer, matar al Führer de esa manera, consiguió apagar todas las voces escépticas que se habían escuchado antes del atentado. Pero el régimen se enfrenta a otro reto para las relaciones públicas. El mariscal de campo Erwin Rommel es un héroe para el pueblo alemán y uno de los comandantes favoritos de Hitler. Pero durante los interrogatorios, se menciona su nombre como el de uno de los hombres consultados por los conspiradores. La relación de Rommel con la trama es un aspecto delicado para los nazis. Si él está contra ellos, ¿quién no lo estará? Si llevan a juicio a un héroe como él, será un auténtico desastre. Pero en cuanto surge su nombre, el régimen tiene que actuar. La solución de Himmler es brutal. Pero tiene que parecer respetable. 14 de octubre de 1944 Dos meses después de la tentativa de asesinato, Rommel se encuentra en su casa, recuperándose de las heridas sufridas durante un ataque aéreo aliado. Un día, dos oficiales se presentan en su casa. Entran y mantienen una conversación con él en la que le dan dos opciones. O bien se suicida y su familia estará a salvo, o de lo contrario tendrá que ir a juicio. Ante tal aterrador dilema, opta por la única opción posible, como marido y como padre. Hace lo que desea el régimen. Toma el veneno y se suicida. La versión oficial es que Rommel ha muerto debido a las heridas de guerra. Hitler ordena cínicamente un gran funeral militar por tal popular héroe. Incluso envía flores a la esposa de Rommel. Pero la familia conoce la amarga verdad. Todo esto ejemplifica la realidad de lo que ocurría en privado en el régimen nazi y de lo que ocurría en público. En el mundo privado hay mucha hostilidad, muchas corrientes ocultas de traición, tanto contra el régimen como del régimen contra sus generales. Sin embargo, en público todo va de maravilla. Se celebra un funeral de Estado, se cubre el ataúd con una esvástica, hay guardias de honor y elegías alabando su figura. Pero solo se ha recuperado la ilusión de normalidad. Alemania sigue perdiendo la guerra y la población sigue perdiendo la fe en el Führer. Goebbels necesita volver a unir a la nación una vez más tras Adolf Hitler. Y repite la llamada a la guerra total que hizo un año atrás. Todos, hombres, mujeres y niños, deben movilizarse para salvar Alemania. Algunos dicen que Alemania se resiste a las medidas de guerra total del gobierno. Los alemanes no quieren la guerra total, dicen los ingleses. Quieren la capitulación. ¿Queréis la guerra total? Dijo que tenían que volver al partido y al pueblo. Y podemos ver el resultado de ese discurso en la llamada de chicos y hombres ya mayores al servicio militar. Pero en realidad, es un acto desesperado. Estos jóvenes y estos hombres mayores no tenían armamento moderno. Los mayores habían recibido adiestramiento militar, los jóvenes no. Cualquier mente racional sabía que no serían rival para las tropas bien equipadas estadounidenses, soviéticas o británicas. Pero Goebbels les inculcó creencias mitológicas y les dijo que encarnaban el espíritu del pueblo, el espíritu del partido. En esos momentos, la táctica de Goebbels funciona. Al pueblo alemán le da la impresión de que está ocurriendo algo. Pero esta ilusión no durará a no ser que el Fuhrer recupere su reputación de gran líder militar. Y así, con el entendimiento nublado por las drogas, planea una última apuesta desesperada. Una ofensiva de alto secreto para derrotar a los aliados en el oeste con un enorme golpe definitivo. Septiembre de 1944. Adolf Hitler tiene dificultades. Su poder se asienta sobre el éxito militar. Pero los aliados han estrechado el cerco sobre Alemania y empieza a perder el apoyo de su pueblo. Su única esperanza es tomar la iniciativa. Alemania no aguantará mucho más. Tiene que haber una última gran victoria en alguna parte. Trabaja día y noche para buscar el punto débil de sus enemigos. Y por fin, cree haberlo encontrado. Desde el día D, los aliados se han ido abriendo paso por Francia. Pero ese avance los ha vuelto vulnerables. Sus suministros y refuerzos tienen que ser enviados en barco desde Gran Bretaña. Y el puerto más importante para los aliados es Amberes, en Bélgica. Todo pasa por Amberes. Es absolutamente vital. Si se cortan las líneas de suministro desde Amberes, los aliados se frenarán en seco. Y serán presa fácil para el ejército de Hitler. La idea es meter una cuña entre británicos y estadounidenses para repetir el éxito de la Blitzkrieg de 1940 y poder devolver a los británicos al mar. Hitler identifica entonces el lugar ideal para el ataque. La zona densamente arbolada de las Ardenas. El mismo lugar desde el que había lanzado el ataque contra Francia cuatro años atrás. Ahora apenas está defendido por las tropas estadounidenses. Cuando ve esa oportunidad en las Ardenas, donde los aliados se han desprotegido, dice, es nuestra salvación. Si sus Panzer pueden penetrar por aquí, podría separar a los británicos y estadounidenses, dejarlos aislados de la costa y tomar el puerto de Amberes. De modo que reúne a toda su reserva estratégica. 300.000 hombres, más de 2.000 tanques, vehículos blindados y armas de asalto. Está convencido de que este plan le devolverá el poder sobre Alemania. Cualquier jugador sabe que cuanto más tiempo estés en la mesa, más opciones tienes de perder el dinero. Y eso es Hitler, el peor jugador de la historia. Las probabilidades en su contra son enormes. Sus Panzer no tienen combustible como para llegar a Amberes. Tendrán que capturar los suministros estadounidenses. Y en el aire, los pocos cazas que le quedan a la Luftwaffe se enfrentan a una total supremacía aliada. Pero Hitler cree que tiene razón. Y le dice a Goebbels que es su única opción de avanzar. Ambos conversan hasta bien entrada la madrugada y juntos se regodean en la visión de una gran victoria invocando el espíritu de 1940 cuando fueron testigos de aquellos éxitos fulminantes. Para buscar la victoria, Hitler convoca a los mariscales de campo en los que aún confía. Von Rundstedt, el maestro de la estrategia que nunca ha sido derrotado en combate. Y Walter Model, un nazi comprometido conocido como el bombero del Führer porque nunca abandona a su líder en una crisis. Pero cuando escuchan el plan se ponen nerviosos. El riesgo que ven en la ofensiva de las Ardenas es que es su última opción. reunirán todo lo que tienen para lanzarlo contra los aliados y si no funciona se acabó. Ya no les quedará nada en el arsenal. De hecho, Von Rundstedt no desea involucrarse de ninguna manera. Es consciente de las limitaciones de Hitler como estratega y encuentra la manera de borrarse del combate. se excusa por un problema estomacal. Estaba enfermo, puede que tuviese una úlcera y sugirió que sería mejor dejar que otro planificase esa parte de la campaña porque él no se sentía con fuerzas para llevarla a cabo. Cree que no resultaría. Pese a todo, los preparativos continúan en el mayor de los secretos. No puede haber indicios del ataque que se avecina. Hitler prohíbe toda comunicación por radio. La sorpresa es crucial. 5.30 horas 16 de diciembre de 1944. De madrugada poco antes de Navidad comienza el ataque. Los Panzer penetran en las líneas estadounidenses. El mal tiempo los protege de la aviación aliada. Al principio los estadounidenses no saben lo que pasa. En el sur los Panzer penetran más de 80 kilómetros. Tras dos días la apuesta de Hitler parece haber dado frutos. En casa Goebbels está deseando ver cómo afecta la noticia del ataque a la opinión pública. Sus titulares dejan claro lo mucho que está en juego. El Frente y la Reserva Nacional juntos en una unión forjada por el destino. De hecho los primeros informes de la policía secreta revelan que el plan de Hitler funciona. El pueblo respalda a su Führer. Están encantados de que hayamos recuperado la iniciativa especialmente porque nadie se lo esperaba. pero los aliados se reagrupan más rápido de lo que Hitler esperaba. El avance se frena. La máquina de guerra alemana se queda sin combustible. Poco después de Navidad Hitler se ve obligado a aceptar la cruda realidad. Su última apuesta ha fracasado. ya no queda ninguna esperanza de ganar la guerra.